El coordinador del PAN en la Cámara de Diputados, Luis Alberto Villarreal García, aseguró que su partido está listo para un debate de ideas y argumentos de las reformas secundarias en materia energética en el Pleno de San Lázaro. Al adelantar que Acción Nacional avalará los cambios y nuevas leyes como parte de la reforma energética, advirtió de la utilización de prácticas dilatorias por parte de la izquierda para retrasar los cambios estructurales. Nosotros tenemos argumentos, tenemos datos, estamos listos para dar un debate, pero por supuesto no esperamos, aunque creemos que así lo será, solamente prácticas dilatorias de legisladores de la izquierda que van a ir a decirnos que somos vendepatrias. Los verdaderos vendepatrias son los que quieren que en este país sigamos pagando más por el gas, más por el diésel, más por la gasolina, más por la electricidad. Esos son los verdaderos vendepatrias, los que quieren seguir permitiendo que los sindicatos, que la inoperancia y que la corrupción sea la que se beneficie en perjuicio del pueblo de México. Por otra parte, el líder parlamentario en la Cámara de Diputados advirtió que el PAN apoyará que el presupuesto del 2015 no sea ejercido con fines electorales, luego de que se dio a conocer un documento en el que presuntamente la dirigencia nacional del PRI busca que se designen los recursos con miras a los comicios del próximo año, Villarreal García fue claro al señalar que no permitirán esas pretensiones del viejo régimen autoritario y antidemocrático, por ello buscarán que se apliquen una serie de candados para la aprobación del presupuesto. Ojalá que podamos trabajar los distintos partidos de oposición en no servir de comparsas o de esquiroles de esta estrategia que bien ya conocemos y que le ha dado resultados en distintos lugares del país al PRI. La única forma de detener esta intentona que estoy cierto no pasará será a través de mecanismos que nos permitan efectivamente tener una serie de candados para la aprobación del presupuesto federal del 2015. El diputado Luis Alberto Villarreal adelantó que el PAN propondrá en los primeros días de septiembre una iniciativa que permite realizar una distribución más justa del presupuesto de egresos, pero también para que los recursos lleguen a donde tienen que llegar y siempre enfocados en políticas públicas que beneficien el Plan Nacional de Desarrollo. Luis Alberto Villarreal, a favor.